Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, en WhatsApp la mata al frente que a las tres de la mañana estaba en línea con el doctor Ella te dice, que ya sabe que el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace el papel de niña, sabe y no te dice que no escribe a las tres de la mañana Ella te dice, que la ranqueta lo juro, de guachones de coco y el recabio Ella te dice, que la ranqueta lo juro, de guachones de coco y el recabio Ella te dice, que ya sabe que el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace el papel de niña, sabe y no te dice que no escribe a las tres de la mañana Ella te dice, que se acuesta bien temprano, que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, en WhatsApp la mata al frente que a las tres de la mañana estaba en línea con el doctor Ella te dice, que ya sabe que el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace el papel de niña, sabe y no te dice que no escribe a las tres de la mañana Ella te dice, que la ranqueta lo juro, de guachones de coco y el recabio Ella te dice, que la ranqueta lo juro, de guachones de coco y el recabio Ella te dice, que ya sabe que el amigo que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó Ella te engaña, hace el papel de niña, sabe y no te dice que no escribe a las tres de la mañana Y esto es cumbia callejera, y se baila, con los parlantes y la bebida De la calle, de la calle La calle, la calle, récord